¡Hey, hey, hey! ¡Hola, bebés! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a su espacio llamado Tú Las Traes, donde van a poder conocer más de las chicas expulsadas y saber, por supuesto, los atuendos que tenían preparados para los siguientes retos. Bueno, desafortunadamente le tocó salir a mi hermana Ibiza Liosa. Hermana, bienvenida. ¿Cómo estás? Hermana. Mira, de lejitos. Así de lejitos para que no me arruines nada. De lejitos que ya me dijeron que tienes arna. Ay, si lo tengo, hermana. Y sabes, así que mejor aléjate más porque ahorita se te pega. Oye, mi querida Ibiza, cuéntame, hermana, ¿qué pasó? Llegaste hasta donde querías estar, te faltó, ¿qué crees que falló? Cuéntamelo todo. Hermana, pues me hicieron la gatada. ¿Por qué? Pues mira, me trajeron de las greñas desde el principio, de que, ay, Ibiza esto, Ibiza lo otro, Ibiza no se calla, y yo puse una que me traían, a que tuviera yo de niña bien portada, pues no, no, por algo me metieron preciosas. Y ya tenía yo varias semanas de que... Así de que no me mandaban a las menos, pero me tenían ahí, y luego de que me... Ay, de que hiciste muy bien esto, hiciste muy bien esto, pero tu peluquita tenía un pelo de fuera. Y yo de, ok. Entonces ahí ya fue como que literal el colmo, porque yo salgo así impresionante, vestido rojo, siete pelucas, hojaso, labiezazo, siete vestidos, y me dicen de que, ay, todo muy hermoso, pero tu pareo blanco no me gustó, y así de... Ok. Y luego, ahí de repente hubo un drama, porque, o sea, nos vamos Regina y yo a las menos. Ajá. Yo dije, perfecto, yo me voy a ir al fondo, me voy a presentar, me voy a salir de acá, y volteó la Regina, echa una sopa, llore, llore. Entonces le empiezo a gritar ya de que, Regina, no, cálmate. Entonces como que de repente sube Bruno así, que, ay, no sé qué, ¿qué pasó? Y le digo, pues te dejó todo este que está chichi, y ella pues subió Carla, y como que nos dio palabras de lento. Y yo, Regina, ya cálmate, le dije, porque si no, lo hacemos bien las dos, o sea, no va a ser justo. Ok. Oye, ¿y con las chicas todo bien? No, con las chicas todo súper bien, eh. Con la única que no me llevo es con mixta, pero porque tiene una actitud ahí medio, ya sabes cómo es la mixta. Pues lo que te choca te checa, amiga, eh, así que aguas, 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 hermana. Justo te hice eso, te iba a comentar. Me di tantas cosas, tantas actitudes que de repente yo tengo, que las vi reflejadas en ella y dije, no mames, qué cosa tan nefasta, y les juro que no lo vuelvo a hacer. Pero sí, era justo lo que yo de repente comentaba en confesionarios, que la chica pesada de la temporada es mixta, güey. O sea, yo jamás me lo hubiera imaginado así, la que tenía esta actitud como de, ay, qué padre tú este, y que se voltee y que te torce los ojos, o que se quiere como juntar con el grupito de las populares, porque son como las que más lees, es mixta, es mixta. Aquí está el chisme. El señor ya está grande para tener esas actitudes. Ay, hermana, pero bueno, ya lejos de todo esto, cuéntame una cosa. ¿Qué tenías preparado, nada más y nada menos, para la más buchona? ¡Vamos! Traía este entrevista de Versace que tiene todo, todo de cristales, y te les traje ropa interior a Tóxico y a Veneno, que les tiene de piedras, que van a utilizar o se va a ver ahí en la pasarela, y unos camisetitos, los voy a sacar en bota, calzoncito de la Virgencita de Guadalupe, una playerita, una camisetita, y una AK-47, hermana. Preparé un enterito, como si fuera un fence, así brillosito también, de la diamantina, en el cual iba a llevar un cinturón para acentuar mi cintura, mis hermosas boobies y mis grandes nalgas. Iba a llevar tacón, porque la buchona con pants, pero con tacón. Aparte de una hermosa bolsa en la cual dentro de mi bolsa traigo un dispara billetes, una pistola, un perrito, un reloj, traigo de todo. Y es más, traigo hasta una santa muerte, como de que no, pero punta. ¿Qué no pasó? Pues mira, yo desde el principio dije, quiero un gran pecho, quiero un pechote, y quise darle la vuelta. Dije, ok, bueno, todo entre cadenas, estampado más o menos igual, estuperol, pistola, drogas, chapo, todo eso. Dije, no, yo quiero algo más elegante, una buchona cara del norte, que se vea que hay poder, que hay dinero. Como que la esposa, no, la amante del presidente, algo así. Ah, manga de globo, neón, pecho grande, estampado de leopardo, mucha piedra. Para este reto también me inspiré un poco en Moschino, que es uno de mis diseñadores favoritos. Bueno, marca, porque ya no es tan diseñador. Traigo este, esta blusa campesina, pero con este estampado de billetes, con harta piedra, unos jeans muy ajustaditos a la cintura, también muy empedradísimos, y mi prop, que fue esta AK-47 dorada, que fue un pedo cruzado en el avión. Nosotros lo que quisimos hacer en esta ocasión fue irnos de fiesta, porque la buchona es de fiesta y la buchona es de varo. Así es que, pues yo y mi amiga nos fuimos, fuimos al antro, y en esta ocasión, pues abusamos del exceso de las drogas. Y pues trajimos aquí un terrible accidente, porque yo disparé sin querer, queriendo esa pistolita, y le di en la frente a mi amiga. Pero ahí no terminó la fiesta, así es que, pues, espero les guste muchísimo lo que les traje, porque, pues, además de cuerpo, hay polvo. Entonces, para este reto, elegí empezar siendo una buchona, muy a mi estilo, y es muy característico de los narcos en sí, que tienen mascotas que son jaguares, o chitas, o belugas, o cosas súper, animales súper exóticos. Entonces, la otra persona la iba a disfrazar de justamente un jaguar. Entonces, iba a ser la buchona con su jaguar. Lo que quería hacer era una revelación del vestido dorado buchón a un vestido rojo que representa la sangre, y sacar una manta que dijera, esto es el narco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!